Entre Ríos Un tanguito polca rusa y hay no más Chifladita la chamarra, un pasuco al trote bar Las cuchillas, los palmares, la larga, la mateada Campo verde, tajamares y en un carro la gringada Somos tanos alemanes, los polacos, los judíos Los charruas, los nativos, los de acá y los de allá Unas bochas del boliche y el rojito de la escuela Don Octavio en su catra y en delante al de la abuela Si hay bautizos, un cordero, la vaquilla pa'l casorio Y si un alma nos dejara, vamos todos pa'l velorio Las cuchillas, los palmares, la larga, la mateada Campo verde, tajamares y en un carro la gringada Somos tanos alemanes, los polacos, los judíos Los charruas, los nativos, los de acá y los de allá Torta frita, locro gordo, un buen vino y el asado Y en la negra de tres patas, un chupín improvisado De palabras muy cordiales y de abrazo al bienvenido Con la guerra arrastradita y apretón de mano extendido Las cuchillas, los palmares, la larga, la mateada Campo verde, tajamares y en un carro la gringada Somos tanos alemanes, los polacos, los judíos Los charruas, los nativos, los de acá y los de allá Somos todos entrerrianos y les cuento pa' demás